Un saludo muy especial. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Televerrío. En Surtidrogas todos son importantes, por eso a partir de hoy, 4 de junio, nos encontramos celebrando el Día del Padre. En Surtidrogas su salud es nuestro compromiso, seguimos creyendo en ustedes, seguimos entregándoles parte de ese amor y de esa confianza que ustedes han depositado. Gracias papá por ser ese ejemplo a seguir, por ser ese héroe, por asumir esa responsabilidad con su familia. En Surtidrogas los felicitamos y los invitamos para que se animen y participen a partir de hoy. Recuerde que en Surtidrogas tenemos nuestra línea de atención, línea WhatsApp 320-635-8447, 833-0411 y al 833-1389. Recuerde que tenemos nuestra línea en Facebook, Surtidrogas Puerto Berrío. En Surtidrogas su salud es nuestro compromiso. Recuerde que tenemos nuestra línea de atención.